No se pueden perder el próximo capítulo de Su Asado Y nuestra preparación de cordero al palo Además de la promoción de 10% de descuento en corderos enteros A los 10 primeros clientes que se suscriban al canal Y den me gusta al fanpage del Emporio Austral Hagan sus reservas antes del 18 de septiembre